Este encuentro entre el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y el expresidente Manuel Zelaya se logró después de intensas gestiones diplomáticas del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y específicamente de su canciller, María Ángela Holguín. Hay que recordar que en la pasada reunión entre Santos y su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez pues estuvo presente precisamente el presidente Lobo y allí se dieron las bases para lograr este acuerdo de Cartagena en el que básicamente se establece que se garantiza, según lo que está expuesto en este documento que el expresidente José Manuel Zelaya pueda regresar a Honduras con el reconocimiento pleno de sus derechos según la constitución. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy en Cartagena de Indias culminando un esfuerzo extraordinario y apoyo que ha habido del presidente Juan Manuel Santos y del presidente Hugo Chávez para ponerle fin a una larga dificultad que hemos tenido los hondureños que es normar la relación nuestra con todos los países hermanos del continente americano. Bueno, debo resaltar en esto la labor de la canciller María Ángela Holguín igual que del canciller Maduro de Venezuela. No ha sido fácil para nada lograr esta reunión entre Zelaya y Lobo y pues el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, sirvió como testigo para la firma de este acuerdo. El presidente Juan Manuel Santos también ha estado muy interesado en que Honduras vuelva a estar, a pertenecer al seno de la Organización de Estados Americanos OEA y que vuelva la normalidad política a ese país centroamericano. El presidente Chávez en las reuniones en privado que ha tenido con el presidente Santos pues mostró las condiciones y pues sus puntos de vista para que esto ocurra en el marco de esta reunión de Cartagena. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá.